Bien, pues sin más le doy la palabra al profesor Saúl Martínez Bermejo, de Historia Moderna, de la Autónoma de Madrid, para que presente las voces que le han ocupado. Pues nada, muchas gracias Gabriel, gracias a todas y todos los que estáis aquí, gracias a los miembros del proyecto y voy a seguir dando gracias, a pesar de que no siempre hago esto al inicio de una conferencia, pero hoy sí quiero dar gracias al Círculo que nos acoge, al empeño de Valerio, bueno, pues poniéndonos juntos para escribir este glosario y haciendo que todo funcione y quiero también pedir perdón por mi aparición fugaz aquí, me hubiera gustado estar más tiempo en el Congreso, pero realmente las obligaciones de clase me impiden, me impidieron estar ayer y me impedirán quedarme mucho hoy, pero de verdad muchas gracias por estar aquí. Yo he contribuido a este glosario con dos voces, la primera de ellas es pobreza y la segunda, bancarrota, aunque evidentemente este no es el orden con que aparecerán en el glosario que está ordenado alfabetizadamente. Pero voy a empezar por pobreza. Los orígenes etimológicos de este término se remontan al protoindoeuropeo, teo, poco pequeño. En griego antiguo, perdón, el término pauros también significaba esto mismo, poco pequeño. La etimología del término germano arm es en cambio desconocido. Arm y armut, pobreza, parece que pueden tener que ver con términos relativos a la soledad o al aislamiento respecto a la comunidad. Estas dos palabras se complementan en alemán actual con otras muchas que definen aquellos sin medios a los necesitados o a los desdichados. No obstante, para analizar en profundidad la asociación entre pobreza y fracaso, o más bien la diferencia, la etimología más interesante es la latina. Ni el objetivo pauper ni el sustantivo pauperitas, formado a partir del primero, se usaban para referirse a la carencia absoluta de bienes o recursos. Pese a ser el origen de nuestra pobreza y del término en otras muchas lenguas romances, estos términos referían más bien a los pocos medios o aquellos que tan solo podían cubrir unas necesidades moderadas. Definían, por tanto, una situación intermedia, que era tan distinta de la abundancia y el lujo como de la penuria, la inopia, necesidad o la eyestash, indigencia. Esto es, bueno, una distinción clave que podemos seguir en este primer recorrido etimológico que planteo aquí. La definición de pobre del Diccionario Castellano de Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611, utilizaba un verso de Marcial de los epigramas en el que decía «No es pobreza, Néstor, no tener nada». Esta cita viene de un epigrama que ilustra bien la diferencia existente en el mundo antiguo, al menos terminológica, entre pobreza y carencia absoluta. El epigrama en el que está este verso es un ataque irónico contra este Néstor imaginario que pretende presentarse y ser considerado como pobre cuando en realidad no tiene absolutamente nada, dice Marcial. Ni una cama infestada de gusanos, ni un hijo, ni una llave, ni una copa de vino, nada. No es pobreza, Néstor, no tener nada. Ahí está la ironía. Pese a los cambios que está experimentando el concepto de pobreza en la Edad Moderna, en 1611, como vemos, Covarrubias aún podía reclamar esta tradición clásica y definir pobre como aquel menesteroso y necesitado. Es decir, aquel que estaba en falta de alguna cosa. El Dictionnaire Universal de André Furetier, publicado en 1690, define, sin embargo, al pobre en un sentido más agudo y más semejante a la actualidad, como aquel que no tiene bienes, que no tiene las cosas necesarias para sustentar su vida o no puede sostener su condición. Bueno, más agudo en las dos primeras ideas, en las dos primeras acepciones, pero la última indicación también nos pone en contacto con algunos usos particulares que aún mantenía este término en la Edad Moderna. Al considerar pobre aquel que no es capaz de vivir de acuerdo con las exigencias de gasto esperables de su condición social, ciudadía refleja los fundamentos de esta sociedad estamental, en la que la apariencia es clave para mantener el reconocimiento social y reproducir el estatus. En el mundo de ciudadía, la pobreza no se definía únicamente en términos absolutos, carenza de medios para la vida, sino también de modo relativo, incapacidad de vivir en concordancia con el Estado social. Es importante notar también que la filosofía ya recoge la existencia de regiones, país y comunidades pobres. La constante extensión del término a lo largo de la Edad Moderna, en paralelo al ascenso de una sociedad comercial, se hace evidente en los diccionarios del siglo XVIII. Por ejemplo, los dos términos latinos, paupertas y geigestas, que hemos visto que estaban diferenciados en el latín clásico, se concentran como equivalentes de pobreza en la entrada del Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Lengua, publicado entre 1726 y 1739. Medio siglo después, el Diccionario Cuatrilingüe de Esteban Terreros y Pando, publicado en 1788, indica que pobre es tanto el necesitado como una persona sin bienes, sin hacienda o, muy significativamente ya, quien está acabado. Esta expansión del campo semántico de pobreza se aquilata con toda una nueva serie de adjetivos que Terreros Pando propone como equivalentes latinos de pobre. Depresus, denudatus, expoliatus… El pobre se asociaba, por tanto, al hundido o al bajo, al despojado y al expoliado. Hoy día, apreciamos una clara asociación entre éxito y riqueza material. Esta relación se verifica a muy distintos niveles, desde el personal al empresarial, incluyendo a sí mismo a ciertos grupos y comunidades. Numerosas movilizaciones y protestas recientes han empleado, por ejemplo, la oposición entre el 1% más rico y el restante 99%, y hablamos cotidianamente de grupos de los países más ricos y más pobres. Arrastrada por esta multitud de imágenes, aparece a menudo la asociación contraria, que liga la pobreza al fracaso. Al consolidarse el uso del término pobreza hacia las zonas previamente reservadas a la indigencia, se ha hecho necesario, por ejemplo, adjetivar la pobreza como extrema, en un esfuerzo para comprender más adecuadamente las distintas situaciones a las que solemos hacer referencia con un único término. Cualquier análisis del término pobreza pone en duda, por tanto, y en primer lugar, la existencia de antónimos absolutos. Este vocablo suele referirse a realidades más complejas, situadas a lo largo de una escala de necesidad o en círculos concéntricos. Los análisis de los especialistas contemporáneos distinguen así, ya lo hemos dicho, entre una pobreza absoluta definida por la carencia de medios para la subsistencia y una pobreza relativa, o el empeoramiento de la posición económica respecto a la media de la sociedad. Algunos indicadores estadísticos contemporáneos definen el umbral o la línea de la pobreza utilizando una cantidad absoluta, un dólar con 25 de ingresos diarios, dos dólares de ingresos diarios, mientras que otros usan una medida relativa a los ingresos típicos, a la mediana de ingresos de un hogar. Como ocurre con otros muchos términos vinculados de modo más o menos estrecho con el fracaso, el término pobreza, por tanto, rara vez se usa por referencia a criterios únicamente cuantificables o fijos, sino que remite más bien a percepciones exteriores o a definiciones contextuales. Múltiples analistas han coincidido en señalar que el fenómeno de la pobreza no puede entenderse únicamente de acuerdo con criterios económicos e insisten en subrayar la importancia e incluso la primacía de los componentes sociales y culturales en las narrativas sobre la pobreza. La vinculación entre pobreza y fracaso es fruto, por tanto, de una larga serie de transformaciones en los sistemas económicos y en las percepciones sociales. El proceso de asociación entre pobreza y fracaso muestra la importancia de atender a esta atribución externa de etiquetas sociales o culturales, ya que estos mecanismos generan estructuras mentales sólidas contra las que a veces chocan de modo irremediable los datos estadísticos. La reversión de la asociación entre pobreza y fracaso o de la culpabilización del individuo por su pobreza debe pasar también por un cambio en estas dinámicas de atribución. Estos análisis sobre la etimología y sobre la expansión semántica del concepto constituyen un punto de partida relativamente sólido para analizar la erosión del estatus intermedio, no extremo, que caracterizaba la pobreza en la antigüedad y el proceso de empobrecimiento propio de la modernidad. En la Edad Moderna se asiste a un cambio en sentido negativo de una condición que previamente había sido bien aceptada o incluso tolerada. De modo paralelo, como demostraba la definición de Zouretier, la aplicación del término se extendió desde los individuos a los colectivos abstractos. Se produjo así una progresiva asociación de la pobreza con la marginalidad y una creciente criminalización de los pobres. Ello no impidió, sin embargo, una permanencia notable de actitudes positivas hacia los pobres. Estas asociaciones positivas que conservó la pobreza durante la Edad Moderna fueron formuladas constantemente y readaptadas constantemente y muestran la enorme ambigüedad del término y también las numerosas contradicciones existentes en el discurso sobre los pobres. La tesis de Catalina Lees y Hugo Soli, ya clásica, en Pobreza y capitalismo en la Europa preindustrial, de 350 a 1850, señalaba que la irrupción de pobres de origen rural en las ciudades europeas desde el siglo XVI, provocada por el aumento demográfico, generó un cambio significativo en las percepciones de la pobreza. Esta situación se agravó constantemente en un contexto del siglo XVI-XVII de crisis climática, lo que es conocido como la Little Ice Age, de producción agrícola, de inflacción, procesos todos que intensifican la presión sobre los recursos, agravan las crisis de subsistencia y acentúan la migración constante hacia las ciudades. Muchos de los indicadores cuantitativos que tenemos para la época muestran un notable empeoramiento en términos absolutos de las tendiciones de subsistencia de los siglos XVI y XVII. En lo que respecta a las percepciones sociales y culturales, la asociación entre pobreza y fracaso se completó con una vinculación más clara con la miseria, la marginalidad y la mendicidad. Bronislav Geremek mostró que las actitudes de sospecha hacia los pobres pueden rastrearse ya en la Edad Media, pero insistió igualmente en que es en la Edad Moderna cuando se rompe el sistema medieval de la Cáritas que beneficiaba moralmente a quien daba limosna con independencia de la verdad y la historia de pobreza que propiciase este acto caritativo. El desarrollo paulatino del control gubernamental sobre las sociedades y el proceso de construcción de un sistema capitalista contribuyeron a agravar las asociaciones negativas de la pobreza. De modo creciente, a partir del siglo XVI se publicaron numerosas ordenanzas municipales y libros dedicados a distinguir entre pobres verdaderos y una variadísima tipología de pobres ficticios que aparentaban ser religiosos, penitentes, judíos convertidos, discapacitados o soldados retirados. Esta mirada desconfiada y clasificatoria, base de la relación entre el pobre, las autoridades, las instituciones o personas que ofrecían limosna, es un primer paso imprescindible hacia la criminalización, control y represión cada vez más abiertos, posturas que experimentarán una aceleración notable a lo largo del siglo XVIII. Moviéndose entre los polos de la piedad y la horca, el título del libro de Geremek, este proceso no fue unidireccional, sino que muestra actitudes contradictorias y vacilantes. Los cambios en la percepción de la pobreza no se amoldan tampoco a unas fronteras temporales absolutamente claras. Es decir, los cambios que hay entre la Edad Media, la Modernidad o la Edad Contemporánea no necesariamente se corresponden con esas periodizaciones estándar o convencionales que tenemos. La evolución general, que acabo de describir, no debe hacernos tampoco olvidar ni las particulares de la percepción sobre la actividad económica y el beneficio en la Edad Moderna, ni las múltiples asociaciones positivas de la pobreza, que, como he dicho, hundían habitualmente sus raíces en la Edad Media y, en ocasiones, se trasladan hasta la actualidad. En las sociedades del antiguo régimen, buena parte de la población estaba más preocupada por evitar la pobreza y el riesgo que por hacerse ricos o maximizar sus beneficios. Esto no quiere decir que no existiesen individuos oportunistas y deseos de ampliar sus tierras o posesiones, sino que la acumulación de riquezas era una actividad especializada y que debería justificarse sólidamente. La mayoría de las actividades ligadas al beneficio financiero y a la abundancia pecuniaria se situaban en una parcela muy específica dentro de un esquema de pensamiento que es diferente al de la economía mercantil o capitalista. Las críticas a la riqueza excesiva, a la acumulación dineraria, al cobro de intereses injustos o a la usura fueron muy habituales en las sociedades de fuerte arraigo comunitario y estamental, en las que se entendía que dicha ganancia iba en perjuicio de la estabilidad general. Si bien la pobreza no era deseable, tampoco se consideraba intrínsecamente condenable, como demuestra el siguiente proverbio recogido una vez más por Zuretio en su diccionario. La pobreza, dice, no es un vicio, sino una especie de lepra, todo el mundo huye de ella. En la época, la crítica moral se trasladaba más bien al otro extremo del espectro, la riqueza o la codicia excesiva. Francis Bacon condensó esta actitud sentenciando que las riquezas eran para la virtud como el equipaje, impedimenta, impedimenta, de los ejércitos, que impedía la marcha y en ocasiones costaba una victoria. Esta postura está en línea con la tradición aristotélica que ya proponía que un cierto nivel de riqueza era necesario para llevar una vida virtuosa, pero no retrataba positivamente el sobrepasamiento de esos límites. La ausencia de una crítica intrínseca de la pobreza se combinó con un esfuerzo creciente por diferenciar pobres reales, los desprotegidos y pobres fingidos, dedicados al engaño, a la delincuencia y a actividades consideradas inmorales. Antes de entrar a su tercer amo, Lázaro de Tormes pasa unos quince días pidiendo limosna en las calles de Toledo. Mientras las heridas que le había provocado su anterior amo con una jarra se mantienen abiertas, Lázaro obtiene siempre limosna, pero en cuanto deja de presentar signos visibles y evidentes de su desgracia, todos le dicen «Tú, bellaco y gallofero eres, busca un amo a quien sirves». Una vez curado, por tanto, de sus heridas, sus peticiones de limosna eran percibidas como las de un sujeto holgazán y ocioso que no quería trabajar. Cabe además recordar que, como otros pobres de origen rural que han recuperado las investigaciones históricas a las que ya he aludido, la madre del lazarillo se había visto también obligada a migrar de la ciudad de Salamanca tras quedarse viuda, a migrar, perdón, a la ciudad de Salamanca tras quedarse viuda, desde el campo a la ciudad. Junto a la novela picaresca que nos retrata al mismo tiempo las duras condiciones de vida de la época, la conversión de la pobreza en una forma de vida y las crecientes sospechas hacia las actividades de esos pobres, ciertas formas de pobreza intelectualizadas y estereotipadas fueron también objeto habitual de la representación artística y literaria. Numerosos santos se representaron con una apariencia exterior próxima a la mendicidad y la tradición clásica también ofrecía algunos referentes para la apreciación de algunas formas de pobreza. Los retratos de Menipo y Esopo pintados por Velázquez en torno a 1638 y conservados en el Prado no muestran solo a ambos personajes con apariencia de mendigos contemporáneos, sino que constituyen una reflexión sobre la renuncia o no a las posiciones materiales. Por ello, contrasta la risa del despegado de Esopo con la tristeza del avaricioso Menipo. Estos personajes harapientes decoraban, recordemos, las paredes de la Torre de la Parada, el pavillón de caza de los monarcas en el Pardo, junto a los de Heráclito y Parménides concebidos por Rubén. La posición, por tanto, del sonriente desapego mundano de Heráclito y la tristeza de Parménides nos recuerda la importancia cultural de la reflexión sobre la pobreza material en la Edad Moderna. En la tradición cristiana, base esencial del comportamiento social en la Europa Moderna, la presión o condena moral, como ya hemos visto, sobre la pobreza era, en términos generales, moderada. La Biblia contiene un buen número de pasajes que critican la riqueza excesiva y algunos elogios de la pobreza, tales como las bienaventuranzas, Lucas 6.20, Mateo 5.3, que encabezan el serbón de la montaña. Estos pasajes fueron un acicate para numerosos movimientos críticos con la Iglesia institucional y base para las llamadas a un cristianismo despojado de todo ornato o acomodo. Las órdenes mendicantes de la Edad Media supusieron un auténtico pulso social y las llamadas a una vida religiosa pobre se mantuvieron en la Edad Moderna, por ejemplo, con las carmelitas de escaltas y en numerosas formas de protesto social de la Edad Moderna. No obstante, fuera de control, la pobreza podía convertirse en un argumento muy peligroso y provocó una respuesta clara de las autoridades religiosas que se sentían amenazadas. Es bien conocida la respuesta de Lutero ante las protestas de la guerra de los campesinos a los que no dudó en denominar ladrones. Lutero también añadió en 1528 un prólogo al Liber Vagatorum publicado por primera vez en 1510. En este prólogo se mostraba muy crítico contra los mendigos y animaba a descubrir su falso lenguaje y sus trucos. El blanco de la crítica moral no era por tanto la pobreza sino el falso pobre el que no deseaba evitar esa situación. Frente a las interpretaciones literales de ciencias llamadas a la pobreza presentes en la Biblia se promovieron además reflexiones más sofisticadas que versaban sobre la relación íntima establecida con las riquezas. En De Subventione Pauperum Juan Luis Vives no solo había mostrado enormes recelos contra los falsos pobres sino que señaló que eran los pobres de espíritus los elegidos por Jesucristo y no los meros pobres de dinero. Esto es una distinción crítica. Capaces en ocasiones de ofender más a la religión que a quienes vivían en la abundancia y la riqueza. La importancia de la religión cristiana como fundamento del orden social es difícil de exagerar. Las instituciones eclesiásticas constituyeron la primera línea de acción contra la pobreza y los teólogos mantuvieron un papel clave en la definición general de la pobreza y la riqueza y no solo en términos morales. La teología cúpula de la jerarquía de saberes modernos era el saber regulador y de referencia al cual podían referirse las discusiones en torno a las transacciones comerciales y financieras así como la relación con las riquezas. El interés, el lucro o la usura fueron objeto de numerosos tratados por parte de los teólogos de los siglos XVI y XVII incluidos los de la segunda escolástica española que a menudo introdujeron considerables innovaciones y ampliaron el rango permitido de acción del comercio. Desde que en 1904 Max Weber propusiese el espíritu del protestantismo como favorecedor de condiciones para una economía capitalista se ha venido debatiendo una y otra vez la asociación entre el cambio religioso del siglo XVI y el desarrollo de una mentalidad capitalista. Se han trazado los argumentos políticos del capitalismo antes de su triunfo Hirschman los pasiones y los intereses y se ha analizado la separación entre la esfera de la misericordia y la crematística como el paso que permitiría una apreciación positiva del enriquecimiento individual. Una mayoría de autores coincide en todo caso al señalar el siglo XVIII como un punto clave en la conceptualización de la esfera de la economía y del mismo trabajo como productor de riqueza. En paralelo a los cambios sobre el papel del interés el comercio la ganancia y el trabajo en la edad moderna presencia una institucionalización de la ayuda y la asistencia a la pobreza. La historia social ha debatido casi en un eco de las controversias generales sobre Weber si el origen de las legislaciones municipales para el socorro de pobres tuvo lugar en las ciudades protestantes de Alemania o en las de los países católicos. Pero de lo que no cabe duda es que este tipo de medidas e instituciones se extendieron con una notable rapidez y con muchas semejanzas por toda la Europa popular. Por un lado se trataba de coordinar la caridad y la limosna en instituciones como hospitales casas de misericordia u otras proyectadas por diversos autores de la época tales como los albergues de pobres de Cristóbal Pérez de Herrera en sus discursos del amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos publicados en 1598. Por otro lado y de manera indesoluble como muestra este doble empeño de Herrera legítimos pobres reducción de los fingidos se perseguía a controlar y disciplinar a los pobres a quienes se someterá crecientemente a condiciones de trabajo forzado y encierro. En términos generales esta institucionalización fracasó en su objetivo de combatir la pobreza que siguió creciendo a lo largo de los siglos XVI y XVII. Las causas principales de la pobreza urbana desempleo subempleo viudedad o edad avanzada no sufrieron cambios notables a lo largo de todo el periodo. Pero la desconfianza que se instaló respecto a los falsos pobres junto con los programas de encierro y disciplinamiento contribuyeron a reforzar las asociaciones entre pobreza y fracaso. Este proceso en suma ejemplifica el desplazamiento de un problema del conjunto de la sociedad generado por las presiones sobre el sistema productivo y el reparto desigual de los recursos hacia un grupo particular crecientemente controlado y culpabilizado mediante la atribución de etiquetas adicionales sobre su condición. La pervivencia de la sospecha hacia el pobre o la asunción de la pobreza como característica estructural e inevitable del sistema capitalista contribuyen a dificultar la solución del problema que pasa tanto por el combate de la desigualdad económica como por la creación de marcos explicativos que rompan las asociaciones seculares entre pobreza y voluntad individual expresada como falta de iniciativa o entre pobreza y aprovechamiento engañoso del sistema de ayuda. Hasta ahí lo que tengo que decir sobre pobreza. Gracias. Y paso a leer bueno a comentar la voz sobre bancarrota en cuanto a la bancarrota quizá lo más interesante es que pocas veces un término tiene una etimología tan clara como el de bancarrota. El diccionario de autoridades ya mencionado antes publicado por la Real Academia Española entre el 1726 y el 1739 indicaba que se trataba de una voz puramente italiana y todos los diccionarios tanto los generales como los especializados en comercio concuerdan a la hora de trazar este mismo origen. Bartolomé Clavero ha señalado que muchos de estos diccionarios comerciales explicaban asimismo el origen literal de la expresión. La rotura tan práctica como simbólica del banco en que se trataban los negocios fundamentalmente del cambio de dinero. En el Tractatus Politico Juridicus de Iure Mercatorum et Comercionum Singulari Johann Marquard en 1662 señala que el término parece proceder de la mesa y banco rotos mientras que a mediados del siglo XVIII el Dictionario Universal de Comerce de Jean Savary de Roulon y Filemon Louis Savary el origen del término permite describir ahora ya un auténtico ritual. Según el inspector general de las manufacturas del rey de Francia cito algunos autores añaden que cuando los negociantes faltaban se rompía su banco bien como marca de infamia bien para poner uno nuevo en su lugar y pretenden que de este banco roto procede el nombre de bancarrota y bancarrotero banque banque gutier bajo la voz banque Savary completa la historia añadiendo algunos matices cuando un banquero quebraba ese se rompía su banco como para advertir al público que aquí el a quien pertenecía el banco roto no estaba ya en condiciones de continuar su negocio vemos que la etimología se convierte en una especie de mitología de ritual así que las definiciones según avanzando el tiempo añaden al contrario de lo que sería esperable van añadiendo más elementos van añadiendo color a esta descripción se pasa de una etimología a una explicación de todo un ritual el diccionario de autoridades español de la lengua de la regla canvia española añadía la definición de bancarrota otras tres indicaciones mucho menos claras que la etimología bien precisa en primer lugar señalaba que el término se usaba especialmente en Aragón pero no aclara si se trata de un mero regionalismo o de un testigo de la conexión histórica entre la península italiana esa península de las ciudades italianas florecientes y extremadamente existentes en términos mercantiles en la edad media y la corona aragonesa esto es algo que queda por aclarar en segundo lugar indicaba que se trataba de un término bajo seguramente por las múltiples connotaciones fraudulentas que acarreaba por entonces bancarrota y que explicaré en un segundo y además ofrecía una bueno paráfrasis técnica a una traducción latina mensaria ratio creditoribus renunciata de negar el cambio a los acreedores que nos pone bueno en contacto con el origen del banco como un banco de cambio y no como un banco de depósito bancarrota es un término curioso que debe ocupar propongo un lugar específico en cualquier análisis del fracaso pues se trata en muchas ocasiones de un tipo de fracaso fingido o que se percibe en gran medida como tal bancarrota puede ser una simulación de la verdadera quiebra un fraude y no hay muchos términos tan estrechamente relacionados con el fracaso que puedan referirse a un fracaso engañoso instrumentalizado para el propio beneficio un naufragio una caída o una derrota no pueden falsearse de la misma manera tan solo aquellos términos que remiten a la solvencia económica o la misma necesidad como pobreza pueden presentar matices semejantes como ese afán que he contado antes por distinguir entre pobres verdaderos y pobres fingidos aún así el pobre fingido no incurre en el mismo nivel de fraude que el bancarrotero sino que más bien elude esforzarse evita trabajar o se despreocupa por mantenerse a sí mismo de acuerdo con las narrativas habituales en la época la bancarrota es por tanto uno de los pocos fracasos que pueden buscarse y desearse de manera explícita y voluntaria aunque eso se deba naturalmente al carácter ficticio de este peculiar tipo de fracaso estamos ante una auténtica representación del fracaso puesta punta y escenificada para el propio beneficio este carácter tan particular de la bancarrota se hace bien visible también en los diccionarios de época que suelen detenerse abundantemente en las diferenciaciones entre la auténtica quiebra y el procedimiento engañoso de bancarrota proponiendo una fuerte condena para este segundo caso una condena no solamente moral su objetivo una vez más es quizá el más específico en su definición del carácter fraudulento de bancarrota su definición apunta inicialmente a la conexión con la quiebra felit pero subraya el carácter de fuga o abandono de bienes hecho con fraude y malicia distingue así entre esa quiebra obligada y necesaria causada por alguna fortuna o accidente y la bancarrota que es todo lo contrario voluntaria y fraudulenta esta distinción no es meramente analítica sino que su retierno se acerca a las diferentes prácticas que permiten a los banqueros y mercaderes enriquecerse con ella así huyen con la parte más líquida de sus bienes los ponen a cubierto con nombres interpuestos simulan traslados y falsas ventas e incluso hacen aparecer falsos acreedores que minimizarían perdón el adecuado reparto de los bienes dejados atrás por el banjoutier más aún insiste Fugetier las condenas frente a esta práctica son pequeñas la soga o la pena de muerte son sus recomendaciones frente a las habituales prácticas de exposición pública tales como portar un gorro verde o naranja como ha señalado Bartolomé Clavero tras estas aproximaciones a la bancarrota prima en gran medida un principio moral y no económico el diccionario enciclopédico de Efraín Chambers publicado en 1728 repite la distinción de Fugetier pero ofrece algunos detalles técnicos adicionales una de las entradas del término de Failure lo define significativamente como un tipo de bancarrota llamado comúnmente ruptura o suspensión de pagos la conexión aquí con Failure en el diccionario enciclopédico inglés de Chambers es directa una de las entradas de Failure dice que es un tipo de bancarrota llamado comúnmente ruptura o suspensión de pagos en la voz dedicada específicamente de Bankruptcy se repite la distinción entre bancarrota y quiebra Failure la primera se suponía voluntaria y fraudulenta mientras que la segunda era obligada y necesaria por medio de accidentes etc. esto que ya hemos visto en su recién Chambers añade además que la quiebra disminuye el crédito del mercader mientras que la bancarrota lo marca con la infamia en la quiebra el mercante o banquero falla al presentarse al cambio pero en la bancarrota se hace evidente cuando éste se fuga o se lacran todos sus efectos materiales por último añade Chambers para evitar ser tachado de fraudulento el mercader o banquero debe presentar a sus acreedores un inventario de todas sus propiedades y deudas así como todos sus libros contables este doble sentido de bancarrota encuentra múltiples equivalentes modernos en la suspensión de pagos que puede tener un equivalente perdón que puede tener un carácter provisional hasta que una empresa recupera su liquidez y la fiebra cuando las deudas son inasumibles a partir de los activos en este segundo caso hoy en día el procedimiento de concurso de acreedores establece el pago prioritariamente y en la medida de los posibles a los trabajadores y acreedores de la empresa fallida hay múltiples diferencias entre legislaciones nacionales e internacionales pero no cabe duda de que ciertos modelos de bancarrota pueden ser incluso utilizados estratégicamente para renegociar la deuda de una empresa Donald Trump declaró abiertamente en 2011 la utilidad de este recurso legal Donald Trump ha hecho en varias ocasiones una profesión pública de la utilidad de la bancarrota recogida este recurso legal en el capítulo 11 de la bankruptcy law estadounidense y señaló precisamente en 2011 yo juego con las leyes de bancarrota son muy buenas para mí como una herramienta para recortar la deuda puede comprobarse que hasta cierto punto la legislación contemporánea permite diferenciar entre este método de escape frente a una situación empresarial comprometida y la salvedad del patrimonio personal de sus dueños o administradores esto está relativamente aceptado en lo que respecta al crédito o al descrédito personal de los dichos dueños las declaraciones de Trump nos muestran que la cuestión no es tan clara hoy día como la situación que proponía Chambers en que el descrédito o la infamia eran inmediatas aparentemente a pesar de que existe un cierto número de estudios sobre las quiebras particulares de bancos y banqueros la historiografía económica o no y la sociología han concentrado especialmente su atención sobre un tipo de bancarrota específico de la moderna aquella que puede extenderse entenderse perdón o analizarse usando una perspectiva bastante actual como crisis de la deuda externa del Estado o crisis de la deuda soberana estas crisis no sólo han sido sometidas a un particular análisis de largo recorrido desde la edad moderna hasta nuestro tiempo sino que se han asociado habitualmente con narrativas más generales sobre el fracaso o la decadencia en ocasiones crónicas de determinadas dinastías o países el historiador Paul Kennedy heredero de una larga serie de proponentes desde la decadencia hispana propuso así el declive como único camino posible para una nación dirigida por gobernantes que consistentemente gastaban dos o tres veces más de lo que proporcionaban los ingresos ordinarios en contraste con los austrias pero también con la Francia absolutista que también declaró bancarrotas el hecho de que la Inglaterra isabelina nunca declarase una bancarrota era para Kennedy un testimonio de la habilidad y la prudencia de la reina y sus consejeros este tipo de ejercicios de retrospección económica y de movilización sociológica genera fácilmente preguntas o hipótesis formuladas a menudo en términos de fracaso tales como ¿por qué fallan las naciones? ¿cuál es la relación entre crisis fiscales y fracaso imperial? etc. la incapacidad financiera generada por una mezcla de incomprensión e incompetencia y la depredación absolutista o la extracción abusiva por parte de los gobernantes se han convertido en auténticos pilares para explicar el fracaso a largo plazo de determinados países por autores como Darnace Moglu y James Robinson las instituciones políticas y económicas extractivas están siempre en la raíz del fracaso puesto que no incentivan el ahorro la inversión ni la innovación frente a la atractiva simplicidad de estos modelos hay algunas otras aproximaciones sociológicas que tratan de contrarrestar las lagunas de algunas de estas grandes teorías retrospectivas sobre el fracaso de los estados por ejemplo Richard Lackman ha tratado de añadir a estos modelos generales sobre la excesiva expansión interial o el ascenso del estado fiscal gracias a las ganancias territoriales por vía del conflicto militar y otras basadas en la elección racional que subrayan el beneficio de los pagadores de impuestos en su colaboración con las instituciones estatales Lackman ha esto añadido bueno nos ha dicho que también es importante entender el papel de las élites como tercer elemento entre esos estados en crecimiento de la edad moderna y los pagadores de impuestos las crisis fiscales para Lackman estarían causadas por la codicia de esas élites en los momentos en que son capaces de apropiarse de los recursos y oficios del estado en esta mirada histórica de largo plazo denominadas bancarrotas las denominadas bancarrotas de Felipe II que se sucedieron en distintos episodios desde 1557 a 1596 han sustituido un interés especialmente notable esto se explica en parte por el contraste entre los problemas financieros del monarca y la notable expansión militar y de las fuentes de recursos convención especial de los metales precios americanos de la monarquía hispana en el siglo XVI se trata además de acontecimientos las bancarrotas relativamente sencillos de datar casos acotados de fracaso que reclaman una explicación específica la mayoría de los estudios coincide en señalar como causa principal del incremento desproporcionado de la deuda económica de la deuda perdón en época de los primeros austriás a los costosos y constantes gastos militares incurridos primero en las campañas del Mediterráneo y adicionalmente en las de los Países Bajos dada la multiplicidad jurisdiccional e institucional propia del sistema resultaba muy difícil para los propios monarcas calcular el montante de sus ingresos ordinarios el gasto era en cambio obligado para el mantenimiento de un prestigio dinástico fundado de modo esencial en la defensa de la religión Felipe Ruiz Martín propuso que las bancarrotas fueron un medio de contrarrestar la influencia de los banqueros genoveses y fundamentalmente un instrumento para convertir la deuda flotante en deuda consolidada para Lovet sin embargo el decreto de suspensión de pagos de 1575 y otros es la prueba de la ineficiencia fiscal estructural de la monarquía y sus agentes a lo que se añadía además que muchos de los mejores agentes de Felipe II eran al mismo tiempo en una doble condición banqueros del monarca estas bancarrotas se han perpetuado en el tiempo y afectaron a todos los monarcas Habsburgo posteriores incluyendo el reinado de Carlos II a finales del siglo XVII no obstante frente a las múltiples hipótesis sobre el lento camino hacia la decadencia resulta más complicado explicar la resiliencia de la monarquía ¿por qué no cayó estripitosamente a mediados o finales del siglo XVII? ¿cómo debemos valorar la notable capacidad de conservación imperial mostrada durante el reinado de Carlos II? ¿cómo es posible explicar únicamente en términos de fracaso anunciado el largo siglo XVIII borbónico? El vínculo entre las bancarrotas o crisis de deuda mala gestión por parte de los gobernantes y camino hacia el fracaso presenta notables lagunas La asertividad de ciertas explicaciones macroeconómicas resulta aún más sorprendente cuando la contrastamos con la dificultad para encontrar fuentes fiables con las que construir grandes series de indicadores económicos un hecho que obliga a hacer generalizaciones a partir de los datos disponibles y combinar informaciones de muy diferentes tipos a esto se añade la dificultad de encontrar equivalentes monetarios y corregir las propias series de acuerdo con la inflación y más aún como ha señalado una vez más Bartolomé Clavero hay que insistir en la radical diferencia entre la cultura o la antropología del antiguo régimen en la que no cabía una esfera económica en el sentido de crematística en el sentido moderno con facilidad sin incurrir en excesos teleológicos en estas retrospecciones no es fácil juzgar el carácter de fracaso de muchas de esas bancarratas particulares hemos visto como distintos historiadores ofrecían explicaciones particulares para cada uno de esos casos que no se ligarían necesariamente en una cadena destinada al fracaso sino que se explicarían en términos más bien contextuales y de alcance relativamente limitado la bancarrota con esta etimología tan precisa refiere por tanto a un evento puntual originado en el mundo de los cambios una parcela muy restringida de la realidad mercantil anterior al siglo XVIII no obstante una vez que el crecimiento de los estados se asoció a su prosperidad económica las bancarrotas se han empleado a menudo como una metáfora del fracaso más general las bancarrotas particulares de un banco mercader o empresa sembraban y siguen sembrando graves dudas sobre su carácter fingido o inmoral pero los análisis de las repetidas suspensiones de pago de ciertos monarcas incluso de ciertas dinastías no suelen ser suficientes para construir esas narrativas de fracaso sin negar su importancia y mucho menos su atractivo como eventos históricos muy aptos para la comparación y la movilización es necesario señalar que los historiadores y sociólogos suelen incorporar muchas otras variables independientes a la hora de explicar los grandes fracasos de estados imperios y imperios gracias por vuestra atención tenemos tiempo para alguna pregunta alguna cuestión que queréis plantear muchas gracias Saúl la verdad que han sido dos exposiciones muy completas yo creo que es muy de agradecer me estoy acordando de la reunión de enero que te hayas encargado tú como historiador de los términos económicos o más más económicos de las declinaciones más económicas del fracaso en este glosario que tenemos entre manos se te ha visto muchas de las referencias que has traído me gustan especialmente las menciones de Clavero que sé que es una referencia bastante importante en tu trabajo mi pregunta va a ser más una petición de desarrollo me interesa mucho esa moralización que también a partir de Clavero has traído de la pobreza y como señalabas al siglo XVIII como un siglo especialmente importante para esta moralización de la pobreza pasa en algunos otros términos del fracaso medianamente económicos como lo que voy a exponer después de la pérdida que rápidamente se da una vinculación casi etimológica entre la vertiente más económica y la vertiente más moral teológica por ejemplo en la pérdida empezamos a mezclar la pérdida económica con la perdición moral y me gustaría que intentases desarrollar un poco más este elemento moral incluso teológico del falso pobre como aquel que no quiere medrar y no quiere recuperar su situación ese achaque moral a la moralidad individual y si hay ciertos dispositivos de normalización por decir con Foucault en el siglo XVIII que estén funcionando para esta moralización de la pobreza si esto también tiene que ver para ti con algo así como un clivaje protestantismo catolicismo que también sé que has trabajado bastante esta línea ¿no? bueno es una relación difícil si lo tomamos en los términos más amplios posibles quizá el problema radica en el cambio de punto de vista desde el que se interpreta el mismo fenómeno el cambio de un punto de vista fundamentalmente teológico en el que aquello que puede ser denominado entonces economía y esto es lo que diría Clavero es una parcela pequeña producida al interior de la casa y en que las relaciones de intercambio se gestionan a través de antidora una relación amistad con criterios fundamentalmente teológicos para definir todo esto y esto es lo mismo que ocurre con toda la narrativa o todas las estrategísticas sobre el interés el precio justo la usura etcétera entonces desde ese punto de vista la pobreza tiene poca relación realmente con la situación económica es una cuestión de bueno engañar es una cuestión de engañar a a a el que con una buena voluntad ¿no? quiere ayudarte esto ¿vale? en realidad sabemos que es no en realidad sino que traído desde nuestra perspectiva actual ¿vale? en que la economía es una esfera de relación entre las personas como diría Tyler que hemos asumido que hemos asumido como seres económicos desde ese punto de vista bueno vemos que la pobreza en realidad es un fenómeno creciente que tiene causas concretas en el siglo XVI y XVII y ahí es donde choca ¿vale? el problema el problema de la moralización de la pobreza o de la inmoralidad de la pobreza es bueno una relación constante entre dos placas tectónicas ¿no? que no se acaban de casar nunca muy bien es constantemente problemática porque la definición en realidad es imposible es imposible definir al pobre al pobre verdadero es es una cuestión de atributos es una cuestión de percepciones sociales es una cuestión absolutamente cambiante y que tiene que ver con las relaciones bueno personales que se establecen con el que califica esto las relaciones sociales que te presentan ante las instituciones de caridad pero que realmente no tienen ningún criterio es una negociación social en que lo que se está demuestrando es esta lucha entre las dos placas tectónicas que he dicho de una economía como esfera de relación y un orden teológico en ese sentido lo que se demuestra es que hay un discurso plenamente contradictorio crecientemente criminalizado de eso no cabe duda pero lleno de contradicciones que no se solventan y que seguimos sin solucionar que ese es el problema porque seguimos sin solucionarlas en los problemas de los discursos de la pobreza en los análisis más contemporáneos es que de algún modo se sigue pensando en esta responsabilidad individual en esta capacidad de engaño y sobre todo que la narrativa de la pobreza ha dejado de resultarnos impactante es decir consideramos que es algo que existe más allá que no es realmente algo propio de nuestra sociedad es que es algo que no debemos solucionar como sociedad sino que es un problema que se encargan otros son contradicciones que siguen ahí no te he contestado exactamente pero porque normalmente en el mar de estas contradicciones es difícil encontrar o por lo menos para mí una línea de causalidad clara yo no soy capaz de construir y es un poco lo que sugiere Jeremie también yo no soy capaz de construir una evolución de un punto a otro hay una inflexión en el siglo XVIII en esto coincidimos todo el mundo pero no es fácil de hacer un relato muy claro de un punto a otro ¿hay alguna pregunta más? porque si no voy a lanzar yo misma una también en relación con el término pobreza y por seguir tirando de esas contradicciones en la dificultad de definir el término pobreza yo pensaba que también puede haber dos enfoques por un lado si entramos en el esencialismo de quién es el pobre o quiénes son los pobres o qué es la pobreza lo más probable es que incurramos en una legitimación de la pobreza y sin embargo me interesa más ver precisamente en la línea de la última respuesta que has dado que la pobreza siempre es fruto de una negociación en última instancia una negociación social lo que quiere decir que es un concepto construido socialmente y por eso el umbral de la pobreza cambia con el tiempo cambia dependiendo de cuáles sean las sociedades estudiadas y como aquí lo que traemos son distintas voces para nombrar el fracaso me parece que la pobreza es una es una voz especialmente potente porque una de las de las cosas que analizábamos en el proyecto ya más gran escala era precisamente si el fracaso es una noción atribuida es decir si el fracasado es aquel que es etiquetado como fracasado por la sociedad y creo que esto se ve de forma privilegiada en la figura del pobre estoy pensando en el ensayo de George Simmel cuando el pobre es precisamente aquel que es construido socialmente el pobre según Simmel no sería aquel que tiene unas condiciones de pobreza objetivas sino que es señalado como pobre y asistido socialmente como pobre y hay ahí una especie de cosa perniciosa en la que precisamente señalarlo como fuera del grupo de la comunidad de los no pobres tiene una función social entonces sería algo así como una especie de figura del extranjero que sirve a la comunidad para que sea más cohesionada socialmente pero me preguntaba si podrías decir algo más precisamente sobre eso sobre la etiqueta de la pobreza como la etiqueta del fracasado donde se ve precisamente este mecanismo de atribución a un tercero en la pobreza y pienso por ejemplo en el concepto de aporofobia de la cortina que me parece muy potente porque ella no dice que en la aporofobia se haya el miedo al pobre es el rechazo al pobre y es precisamente el rechazo lo que provoca por otro lado la cohesión social la investigación yo creo que sobre todo en los últimos 50 o 60 años de la pobreza ha ido mayoritariamente en el sentido de dejar de lado los criterios exclusivamente económicos y valorar cada vez más las condiciones sociales y lo que se llaman las narrativas sobre la pobreza especialmente cuando se define pobreza en sociedades en las que al menos una parte de quienes habitan tienen capacidad de acceder a una amplia gama de recursos y en que existe un estado del bienestar o semejante se ha insistido cada vez más en ese carácter social en términos comunitarios en términos de atribución funcionaría un poco como bueno también en ese sentido de comunidad que utiliza Bauman a veces que es un poco lo que venías diciendo de refuerzo hacia adentro de las identidades colectivas y gracias a ese rechazo de lo que no es propiamente de la comunidad pero la verdad es que esto que me parece muy interesante no lo he visto tan claramente expresado en muchas de las cosas que he repasado para esta voz es una vía interesante de la atribución y creo que debería explorar más sobre todo porque lo que se suele hacer es como en el neorracismo o por lo menos en los últimos 30-40 años lo que se suele hacer es desplazar el problema hacia otro tipo de voces pobreza deja de tener una gran utilidad analítica o social las reclamaciones para acabar con la pobreza cada vez son menos efectivas en nuestras sociedades no no llaman la atención de nadie ¿vale? y sin embargo el lenguaje se desplaza hacia bueno pues eso de fracaso escolar el un modo de vida no saludable las expresiones comunitarias ¿no? las identidades religiosas de algún modo yo creo que empiezan a copar y no es tanto la pobreza ¿vale? que se considera más bien un efecto de otro tipo de desviaciones o de errores y no propiamente un problema en ese sentido no sé creo que a puntas hace una línea bastante interesante de investigación sobre las atribuciones y los roles comunitarios o sea las funciones que tiene hacia dentro la comunidad de esa atribución pero que no sabría contestar mucho más precisamente sobre sobre ello está claro ¿vale? que en las comunidades que se definen que se pueden definir estadísticamente como pobres en los barrios pobres estamos hablando de pobreza relativa no necesariamente comparten esa etiqueta pero también encontramos valoraciones de la cultura de la pobreza o de adaptaciones identitarias de ciertas pobrezas relativas con lo cual es otro signo que nos indica ese carácter comunitario de la etiqueta pero yo digo que no tengo una respuesta muy clara a esta sugerencia que me parece bastante interesante ¿alguna otra cuestión? No sé si voy a poder anunciarla bien pero era si habíais muchas gracias por la presentación habíais manejado o habíais manejado nociones de pobreza que no sean tan materiales o como me ha parecido a mí que fueran tan exclusivamente materiales como en la entrevista de Bob Marley que decía que él no era rica económica o materialmente sino que tenía otro tipo de riquezas como eran sus obras o sus compañeros y me preguntaría pues eso le he denunciado antes si habíais considerado riquezas más allá de lo material tu pregunta tiene como dos partes un poco diferentes si he considerado versiones no tan materiales de la pobreza ahí esta sería la primera parte ahí es verdad que desde el siglo XVII se entiende también el pobre pobrecillo como desdichado y es digamos un vocabulario común que también merecería un análisis de esa desdicha de esa desgracia ¿no? el pobre pobre hombre un pobre un pobre niño este tipo de expresiones se encuentran y se extienden pero no me parecía que dieran mucha mucho juego analítico tampoco porque realmente es una expresión de compasión no he encontrado la manera de encajarlo muy bien en un discurso en cuanto a otras versiones de la riqueza ¿vale? como tales yo diría que para la edad moderna o para una sociedad de antiguo régimen en que la riqueza no es tan importante en el sentido de que hay otras prioridades en lo que serían los fines de la vida que diría Keith Thomas ¿no? ¿cuáles son los fines de una vida feliz en la edad moderna? que diría más en la segunda parte de tu pregunta que es ¿qué otras cosas me hacen feliz que no sean las riquezas o qué otras cosas tienen sentido? ahí habría muchas ¿vale? y bueno pues incorporan desde la vida familiar hasta una buena vida religiosa la fama la capacidad de proyectarse generacionalmente y ahí sí que hay un montón de vocabularios o de lenguajes paralelos pero no se expresan por relación a la riqueza no hay una riqueza o no necesariamente el vocabulario del antiguo régimen es tan rico en esta otra parte es tan rico con la dignidad con la fama con la gloria con la familia con la religiosidad con la buena muerte etcétera etcétera está tan está tan sobredimensionado en esas que no necesitan hablar bueno esto igual es una simplificación pero me da a mí la impresión de que no necesitan hablar de una riqueza espiritual hay muchas maneras de declinar es más la segunda expresión esta de Bob Marley es más el fruto de cuando la riqueza solo es una vale en que tratamos de darle una vuelta a esa riqueza de mis creaciones o sea bueno el artista pobre o alguna cosa así pero en realidad para el antiguo régimen hay muchas maneras de declinar esa sensación de estar satisfecho con la vida sin necesidad de hacer una referencia a las riquezas materiales pero es verdad que la primera parte la de esa pobre como expresión de compasión frente al desdichado no la he analizado mucho y no sabría ver todo cómo encajarla pero no me parecía que hubiera un camino ahí de muchos frutos espero haber contestado más o menos bien pues muchas gracias Saúl concluimos aquí y y ¡Gracias!